¿Qué tal? Y bienvenidos a este nuevo episodio de GNG, un video más de la guía rápida. En este video nos vamos a enfocar en las expansiones, precisamente una de las cosas que no entendía muy bien las primeras veces que escuché acerca de ellas. Estoy hablando de allá por el 2014, cuando inicié en esta aventura lúdica, y hay veces que me hubiera gustado saber un poquito más acerca de qué eran las expansiones, entender cómo funcionaban, y bueno, para eso es este video. Entonces, empezando por lo primero, ¿qué son las expansiones? Las expansiones, si juegas videojuegos, imagina que son DLCs, pero para los juegos de mesa. Si no entendiste esas referencias, es únicamente contenido adicional para tu juego. Este contenido adicional se puede presentar de muchas formas, desde el hecho en que nada más sea más de lo mismo, es decir, que agregues simplemente más variedad a lo que ya tiene el juego, que te presenta algunos modos diferentes de jugarlo. La idea principal detrás de una expansión para un juego de mesa, es que ese juego tenga más vida en el estante, lo saques más a mesa, y se sienta un poquito diferente, o al menos más fresco cada vez que lo sacas para jugar. Una de las primeras preocupaciones que me ha tocado escuchar cuando se comenta el tema de las expansiones, es que sí, entonces el juego está incompleto. La respuesta es no, pero hay veces que sí. Un caso que me gusta traer a la mesa para que entienda este tipo de situaciones, es el caso de Magic Maze. Rápidamente, Magic Maze es un jueguito cooperativo en donde vas a tomar el rol de varios héroes, y van a estar robando un supermercado porque no tienes ni un centavo para comprar tu equipo y poder irte de aventura. El juego base trae una campaña, manera de misiones, pero realmente se siente como un tutorial bastante alargado. Sin embargo, si consigues la expansión de Maximum Security, te encuentras con todo, absolutamente con todo, lo que mi humilde opinión diría que debería haber estado en el juego base. Hay escenarios divertidos, diferentes, cada misión se siente como que es un nuevo reto, no nada más más de lo mismo con una pizquita de algo nuevo. Para poner un ejemplo, en el juego base, una de las misiones de repente le da un poder a un personaje, después le da el poder al otro personaje, mientras que en la expansión, en una misión, estás con guardias de seguridad, y la otra estás peleando con un jefe, y hay muchísimas más cosas interesantes en la expansión, por lo que de repente se siente como si, en efecto, hubieran cortado el juego en Magic Maze, nada más para poder vender la expansión. Desde luego, hay muchas explicaciones de por qué se hizo así, para que el juego fuera más fácil de jugar, fuera más accesible, el costo se redujera, y demás. Pero hay veces que vas a tener ese sentimiento, pero no por eso quiere decir que cada juego que tiene una expansión, es un juego que tienes que conseguir la expansión para poder completar el juego. Otra característica que te vas a encontrar con las expansiones, es que necesitas el juego base, es decir, necesitas haber comprado ya el primer juego, para poder integrar la expansión. Muchas veces las expansiones lo que van a hacer es tomar en cuenta que ya tienes dichos componentes, te agregan más componentes, y se convierte en precisamente un complemento para el juego. Sin embargo, hay algunas expansiones que se llaman Standalone, que quiere decir que se pueden jugar por sí mismas, son un juego de mesa primeramente, y al mismo tiempo se pueden combinar con el juego base para crear más variabilidad, o crear nuevas experiencias. Un ejemplo muy clásico es el de Dominion y Dominion Intriga. Ambos traen lo necesario en la caja para que puedas jugar como si fuera el juego de Dominion. Sin embargo, Dominion Intriga se puede integrar al primero y viceversa, para tener más cartas, más variación, sin embargo uno está peleado uno con lo otro. Mi tipo de expansión favorita es aquella que nada más agarras lo que te brinda, y lo metes al juego base y te olvidas que había una expansión siquiera. Esto normalmente porque hay varias expansiones que van a agregar nuevas reglas, nuevos pasos incluso para el juego. Muchas veces también lo que te aleja de tener las expansiones en los juegos, es que es enseñar todavía más reglas, agregar tiempo al juego. Este tipo de expansiones son fáciles de usar porque no tienes que aprender nuevas reglas, o al menos tienes que aprender una reglita y ya, eso es todo. Un ejemplo muy claro de esto también es la expansión de Europa para Wingspan. En Wingspan vas a estar juntando cartitas de pajaritos, vas a estar activando combos, y vas a estar juntando puntos de victoria, cumpliendo objetivos y demás. Y lo que agrega Europa simplemente son más cartas para que tengas más variabilidad durante los juegos, más objetivos para que no se repitan las mismas estrategias, al mismo tiempo agregar una habilidad especial, que es muy fácil de explicar y realmente se siente como si el juego base ya hubiera traído todo este contenido. Y lo menciono porque hay veces que las expansiones se vuelven dominantes durante el juego, es decir, el diseñador quiere que pruebes este nuevo mundo, esta nueva sección del tablero que agregó, este nuevo mecanismo, pero también se van al extremo donde hay algunas expansiones que van a montar tu juego, que lo van a convertir en una experiencia completamente diferente, y algunas veces estas expansiones puede ser que no te vayan a gustar, es decir, si a lo mejor disfrutas mucho el aspecto competitivo de un juego, y te lo cambian a cooperativo, pues a lo mejor ya no vas a disfrutar tanto el juego y esa expansión no es necesaria que la consigas. El ejemplo más específico que me voy a referir es Orleans, Orleans tiene una expansión que convierte un juego que normalmente es competitivo y estar generando recursos para tu poder explotarlos y avanzar en unos tracks antes que los demás oponentes, en un juego completamente cooperativo. Esto cambia el chip del juego, ya no estás compitiendo con los demás jugadores, inclusive puede que te olvides de algún tipo de recurso para especializarte tú en uno para poder apoyar a la causa. Por ejemplo, los jugadores de Orleans que les encanta esa tensión estar compitiendo con las demás personas, muy probablemente no van a disfrutar tanto una experiencia cooperativa. Una de las cosas que normalmente vas a estar viendo en las expansiones y que normalmente no funcionan son los famosos jugadores extra. En lo personal creo que inclusive hay veces que el número de jugadores que dice la caja base es mentira. Lo juegas de 5 jugadores que la caja dice se puede de 5, pero se torna lento el juego y se siente más largo de lo que debería nada más por poner ese quinto jugador. Ahora, si la expansión encima te dice ahora puedes tener un sexto jugador, un séptimo jugador, creo que es algo que tienes que tomar mucho en consideración. Cada jugador que agregas a un juego de mesa normalmente va a referirse a más tiempo de juego y hay veces que ese tiempo extra perjudica al juego y hace que ya no lo quieras jugar tanto. Ahora, hay veces que funciona definitivamente, hay veces que estás jugando el juego y dices esto podría meter un jugador extra sin ningún problema y para mí lo más importante es que si para ti ese jugador extra te permite poner el juego en la mesa, es decir, normalmente en tu grupo son 5 personas y tu juego solamente va para 4 y todo mundo de verdad desea jugarlo, creo entonces que la expansión con el jugador extra es una muy buena opción. Sin embargo, tienen que estar todos conscientes lo que esto conlleva que es más tiempo del juego porque la cuestión del tiempo es algo muy prominente y problemático cuando hay jugadores extra. Entonces, ahora la pregunta es ¿debo de conseguir estas expansiones junto con el juego base? ¿Me los traigo de combo de una vez? La respuesta debería ser no y la razón por la que digo que no es porque primero deberías probar el juego, conocerlo, hay veces que se comete el error, yo también lo he hecho, en el que ya pones el juego y escuchaste cosas muy buenas de esta expansión y de inmediato le metes las cosas de la expansión y nunca probaste la experiencia original, nunca pudiste apreciar esa mejora con la expansión. Pero vamos a contradecir esto que acabo de decir porque vamos a hablar rápidamente de las expansiones que salen en Kickstarter y porque estas sí las deberías de conseguir de inmediato si te llama la atención el juego que estás baqueando. Kickstarter es una plataforma de financiamiento en donde puedes conseguir algunos juegos, ya sea de algunas compañías grandes que lo usan a manera de preventa o de algunas compañías pequeñas que quieren sacar a la luz su título. Muchas veces vas a encontrar que hay contenido adicional que puedes agregar a tu compra, además del juego base, y siguiendo todo lo que acabo de decir, la decisión debería ser muy sencilla de no comprarlas, sin embargo, pasa algo con este tipo de juegos. La cosa con Kickstarter es un poquito diferente porque muchas de las veces el juego base es el que vas a poder encontrar en tiendas, muchas de las expansiones se van a quedar como exclusivas de la campaña, haciendo que si las consigues después el precio va a estar desorbitado. Si te gusta mucho el juego, recomiendo ampliamente que de una vez, si ya estás decidiendo apoyarlo, pues trates de conseguir la mayor cantidad de expansiones que te llamen la atención, tampoco se trata nada más de conseguir por conseguir. Pero ya que estamos hablando de conseguir las expansiones de a montón, también te recomiendo que pienses bien qué es lo que quieres conseguir de estas expansiones. A lo que voy es que hay veces que lo que quieres es coleccionar, que quieres tener completo el juego y eso te hace sentir bien, y la verdad está perfecto, si para ti es lo que te da felicidad, si es como disfrutas el hobby, adelante. Pero ten en cuenta de que probablemente no vas a poder jugar con todo ese contenido que te van a estar dando y de igual manera, si tú lo que buscas es jugar, no dejes que el miedo de que a lo mejor esta expansión agrega algo que me va a volar la cabeza o me va a hacer amar el juego y disfruta simplemente lo que tienes en la mesa, ya que muchas veces las expansiones al agregar más contenido, más reglas, más tiempo o más jugadores incluso, van a disminuir las oportunidades de poner el juego en la mesa. Pero es por eso mismo que espero este video sea de ayuda para ti y te ayude a decidir si necesitas comprar esa expansión o no y que sepas también para qué la compras y lo que va a conllevar que la tengas o no la tengas. Y bueno, esta fue una explicación rápida de las expansiones para que vayan poniendo los pies en el agua y vayan decidiendo si quieren conseguir expansiones o no para sus juegos. Si conoces a alguien que crees que este video le va a ser útil, por favor, compárteselo. Y de igual manera, si a ti te gustó este contenido, por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita y desde luego, deja manita arriba y comenta aquí abajito cuáles son las expansiones que más te han gustado, si tú compras o no compras expansiones y desde luego también para ti que debe de tener una buena expansión de un juego de mesa. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.